Te presentamos un espacio alternativo de comunicación para acercarnos a vos. www.a-medioblog.com.ar Un nuevo espacio para la comunicación. www.a-medioblog.com.ar Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente. El municipio en su barrio. Una semana de trabajo para mejorar el barrio. El sábado 19 de junio a las 10 de la mañana los esperamos en el Club 3 de Febrero. Zapiola 1441, Isla Maciel. El municipio en su barrio. Todos los servicios municipales en la puerta de su casa. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Si sos titiritero, músico, cantante, murguero, mimo o artista, te estamos buscando. Contanos, ¿cuál es tu arte? www.a-medioblog.com.ar Lanzamos la primera convocatoria a artistas www.a-medioblog.com.ar Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Señor vecino, ante estos síntomas concurra la unidad sanitaria u hospital más cercano. Rechazo al alimento, palidez, decaimiento, respiración agitada, silbido en el pecho y fiebre alta. No se automedique. Campaña de prevención de enfermedades respiratorias bajas. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Este invierno, vacunate contra la gripe A. La vacunación es gratuita en todas las unidades sanitarias y hospitales públicos. Acercate. Prevenir es la mejor manera de cuidarnos. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Más y mejor información. Nuevos suplementos. Cada dos meses, encontrá la revista municipal en la puerta de tu casa. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Más barrenderos para mantener limpia la ciudad. Programa Municipal de Higiene Urbana Barre Barrio. Sugerencias y reclamos al 0800-666-2538. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente.